Su pareja, el ciudadano Tami, se encuentra alojado en este momento en la unidad penal número 6. Dispuso la doctora Grasso su traslado en el día de ayer. Y está imputado en principio por tentativa de homicidio. Y esperando, Dios quiera, que pueda salvar su vida esta mujer. Pues de no ser así va a ser otra situación. Ya vamos a estar ante un femicidio, digamos. Entonces, por ahora se le recepcionó declaración de imputado por el delito de tentativa de homicidio. Doctora, ¿él declaró ante usted, ante la fiscalía o lo hizo ante comisaría? No, no, declaró en comisaría. Lo hará oportunamente ante el juzgado. Y si la carátula se debe modificar por esta situación, Dios quiera que salve su vida la víctima, ¿no? De no ser así, volverá a declarar por un delito más grave. Hay uno de los hijos que ya declaró que vio, pudo ver cuando el padre le arrojó el alcohol a la madre y le prendió fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!